Comienzas el viento Ya llegó el momento Cuando las hojas quieren ser árbol Comienzas enviando Disfrutar en silencio Cuando las hojas quieren ser árbol De raíz busca la tierra El fuego, el amor El cielo, tus ojos Recuerda que fuimos árbol De raíz busca la tierra De raíz busca la tierra De raíz busca la tierra Comienzas enviando Ya llegó el momento Cuando las hojas quieren ser árbol Disfrutar en silencio Disfrutar en silencio Cuando las hojas quieren ser árbol Cuando las hojas quieren ser árbol La raíz busca la tierra Disfrutar en silencio El fuego, el amor El cielo, tus ojos Recuerda que fuimos árbol Pero sin raíz Pero sin raíz Estamos manchados De humanidad Con las manos al sol Comienzas enviando Comienzas enviando Con las manos al sol Comienzas enviando Con las manos al sol